A ver, unos científicos reviven una cabeza con 2000 años de antigüedad, la cual les ayudará a resolver el secreto de la existencia de los humanos, así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento Prometeo. La película comienza con la tierra hace mucho tiempo cuando estaba solitaria y solo existía la naturaleza, a la cual llega una nave muy extraña, mientras notamos que de ella se baja un ser humanoide, quien se acerca a una cascada y se empieza a beber un líquido oscuro, este le empieza a hacer efecto, por lo que se desmorona, cae al agua y pronto esa mezcla empieza a formar el ADN. Muchos años después, vemos como algunos científicos se dan cuenta de que en algunas cuevas antiguas, los seres extraños parece que quieren que los busquen, puesto que en muchas mitologías dejan mensajes parecidos. En el año 2093, vemos a una nave llamada Prometeo, en la cual varios pasajeros van en criocongelación, mientras conocemos a un androide llamado David, quien es el único que se mantiene activo en la nave y trata de llevar una vida normal como un humano. Más tarde, la nave alerta a la tripulación de que está por llegar a su destino, por lo que David se da cuenta de que una de las líderes, llamada Meredith, ya se ha despertado como estaba programado, la cual le pide que despierte a todos los demás. Meredith le dice al capitán que ya debería alistarse, pero este despreocupado le comenta que primero comerá algo y luego lo demás. Poco más tarde, Meredith reúne a un escuadrón al cual le muestra un video holográfico, en el cual un hombre llamado Peter se presenta con ellos, mientras les dice que él está a cargo de Toto y fue quien los contrató. También les dice que para cuando vean este video, muy posiblemente él ya no esté en este mundo, por lo que les presenta a David, quien es un androide y lo más parecido a un hijo que tuvo. También les presenta a los científicos Elizabeth y Charlie, quienes estarán al mando de la expedición, la cual es para descubrir de dónde vienen y cuál es el propósito del ser humano. Peter le cede la palabra a los científicos, los cuales rápidamente explican en unas fotos que había muchas civilizaciones en la Tierra que coincidían en unos seres de gran tamaño que señalaban a una constelación, en la cual investigaciones se dieron cuenta de que tenía un sol muy parecido al sistema solar de la Tierra. Además, cerca de este sol hay un planeta que tiene una luna que parece tener las mismas características del planeta Tierra, el cual es justo donde está por llegar, mientras algunos se ven algo inseguros, pero los científicos aseguran que en todos los mensajes en cuevas parece algún tipo de invitación. También mencionan que a estos seres les han puesto el nombre de ingenieros. Meredith les dice a los científicos que si encuentran a los seres no deben de hacer contacto con ellos, puesto que ella necesita estar enterada antes. Luego, los científicos ven que los mensajes que han mandado no han sido respondidos por nadie. El capitán hace los preparativos y pronto empiezan a aterrizar en la luna, por lo que con su sistema se dan cuenta de que no parece haber fuentes de calor, pero Charlie nota una entrada a una cueva, así que aterrizan cerca. Rápidamente se prepara el escuadrón para salir a investigar, por lo que están emocionados. Se aproximan en autos y entran a la construcción, mientras desde la nave monitorean todo. Uno de los científicos rápidamente usa su tecnología y mapean todo el lugar, así que desde la base pueden ver todo a detalle y guían la expedición. Después, uno de ellos ve que el aire es respirable, por lo que se quita el casco sin analizar bien a fondo, mientras los demás lo siguen también. David parece encontrar una especie de pared con tecnología en la cual presiona algunos botones, así que se reproduce un video holográfico en el que algunos seres corren y uno termina siendo aplastado por una compuerta. Gracias a esto logran encontrar lo que queda del ser, mientras uno de los geólogos les dice que lo ve arriesgado, por lo que junto a otro deciden regresar a la nave. Al mismo tiempo, empiezan a analizar al ser tirado, así que se dan cuenta de que tiene 2.000 millones de años ahí derribado. En ese momento, David trata de descifrar la manera de abrir la compuerta, por lo que al abrirla se dan cuenta de que hay un gran tótem con una forma de cabeza humanoide. Además, en el suelo también la cabeza del ser que está en la puerta, mientras en el suelo hay unos grandes frascos con un líquido oscuro parecido al que vimos en un inicio. Se dan cuenta que una tormenta muy intensa se acerca, por lo que rápidamente toman una parte del ser para llevársela, mientras David se lleva uno de los frascos en su mochila. En este momento notamos que algunos animales rodean los demás contenedores, pero nadie se da cuenta. Rápidamente regresan en los autos a la nave, puesto que su traje no resistirá mucho. Después se dan cuenta de que los dos que se adelantaron se perdieron y tendrán que esperar que pase la tormenta para poder volver a la nave. Al mismo tiempo, los científicos se dan cuenta que la parte que llevaron en realidad era el casco que protegía la cabeza, por lo que lo quitan y se enteran que el ser extrañamente permanece intacto, el cual tiene forma humanoide. Notan que en la parte superior le están emergiendo células nuevas, como si estuviera mutando lentamente, por lo que le inyectan un reactivador, pero lo único que ocasiona es que el ser termine en pedazos. Al mismo tiempo, David parece conectarse con su líder y no le quiere decir nada a Meredith sobre su conversación. Después, David abre el contenedor y encuentra el líquido oscuro dentro, mientras Elizabeth descubre que el ADN del ser es idéntico al del ser humano. David le pone el líquido oscuro en un trago a Charlie, quien está desilusionado porque no encontraron ningún ser para comunicarse con ellos. Más tarde, los que se quedaron en la cueva encuentran a una extraña criatura, la cual parece inofensiva, pero pronto atrapa a uno de ellos por el brazo, así que tratan de quitársela, aunque ésta se reconstruye y arroja un líquido que derrita el casco de uno de ellos, mientras se mete en la boca del otro. Al día siguiente, Charlie se da cuenta que tiene algo raro en el ojo, pero no tiene tiempo de hacer nada, puesto que el capitán reporta que perdieron conexión con los de la cueva, así que se preparan para ir a buscarlos. Llegan a la cueva en donde empiezan a buscarlos, pero no encuentran a nadie, mientras David se aísla de los demás, entra en lugares extraños y corta la señal con la base. En ese momento, los demás encuentran a uno de los arqueólogos, el cual ha dejado de respirar desde hace un rato. Además de éste, sale una criatura que escapa de ahí, mientras Elizabeth se da cuenta de que Charlie de alguna manera está enfermando, por lo que quieren huir de ahí. En tanto, David llega a una sala en donde al presionar algunos comandos, reproduce otro video holográfico, en donde se ve como los seres dirigían desde ahí, aunque se aprecia que tenían grandes planes para el universo y entre ellos estaba la Tierra. Todo se detiene, mientras David se da cuenta de que en una de las cápsulas está uno de los seres, quien tiene su corazón latiendo todavía. Volviendo con los demás, regresan a la nave, pero Meredith no deja entrar a Charlie, puesto que está enfermo. Algunos tratan de hacerle entender de que lo curarán, pero Charles se despide y le dice que lo mejor es que acaben con él, así que Meredith con un lanzallamas lo derriba de una. Más tarde, Elizabeth despierta y se da cuenta de que David la está analizando, quien le dice que está esperando a un hijo, mientras ella está sorprendida, puesto que solo pasaron 10 horas desde que hizo el innombrable con Charlie. David le dice que su hijo no es ordinario y que de hecho pareciera que tiene 3 meses, por lo que ella le pide que se lo quite, pero David se lo niega, mientras le da un sedante para tranquilizarla. Después, la máquina hace su trabajo y extrae a la criatura, la cual tiene una forma nunca antes vista. Elizabeth sale de ahí y la deja encerrada, para luego dormirla con algunos gases. Al mismo tiempo, el capitán detecta que el otro que perdieron en la cueva está justo enfrente de la nave, así que le pide a alguien que vaya a recibirlo, pero pronto se da en cuenta que algo anda mal, puesto que parece que ha mutado y se deshace de uno de ellos fácilmente. Entra a la nave y empieza a derribar a los demás, por lo que el capitán se apresura a salvar el día, pero les cuesta mucho, ya que tiene fuerza sobrehumana, aunque por suerte con un camión logran dejarlo en el piso, mientras el capitán hace lo suyo con el lanzallamas. En tanto, Elizabeth es encontrada por David, quien estaba con Peter, el cual siempre estuvo en la nave, ya que quería conocer en persona a los creadores, mientras Elizabeth le dice que ese lugar no es el que pensaba, pero el líder está dispuesto a seguir adelante y descubrir la verdad. Más tarde, el capitán le dice a Elizabeth que los seres no vivían ahí, sino que ese lugar lo hicieron para crear ejércitos de esas criaturas, por lo que de alguna manera se le salieron de control y los exterminaron, así que la científica le pide ayuda para salvar a los demás. Volviendo con Peter, nos damos cuenta de que es padre de Meredith, quien le pide que no continúe, ya que todo le causa mala espina, pero el hombre le dice que buscará la forma de que los seres lo hagan inmune y puede estar con ella muchos años más. Vuelve a salir a otra expedición, en la cual Elizabeth decide acompañarlos, por lo que se dan cuenta de que hay muchos contenedores como el de antes. En este momento, el capitán deduce que las cuevas en las que entraron, en realidad son una nave. La expedición llega a una sala principal, que en realidad es la sala de comandos, en la cual David les comenta que descifró que en realidad, los seres querían despejar y partir hacia la tierra, pero que sus criaturas se salieron de control y acabaron con todos. David le muestra que uno de ellos aún está bien, así que lo despiertan, al cual se levanta aturdido, mientras Elizabeth le pregunta por qué hicieron esas criaturas, y más importante aún, por qué las querían llevar a la tierra, pero Peter la manda a callar. David le dice que fueron ahí como ellos lo pidieron en sus mensajes, aunque el ser toma al androide y rápidamente acaba con él, va por los demás, así que Elizabeth sale huyendo, al mismo tiempo que Meredith desde la nave, ve lo que pasa y sabe que su padre ha sido derribado. La tripulación quiere volver a casa, pero en ese momento el ser saca un dispositivo enorme, se conecta con él, y pronto enciende la nave, mientras Elizabeth le dice al capitán que tienen que detenerlo antes de que despegue, o si no llevará a todas esas criaturas a la tierra. Le piden a Meredith que huya de ahí, mientras el capitán y algunos cuantos se quedan en la nave, la estrella encuentra la del ser y logran derribarla, pero lo malo es que ésta termina aplastando a Meredith. Elizabeth se queda sin aire, así que entra a una zona de la nave, pero nota que la criatura que tenía en su interior ya ha despertado. Al mismo tiempo, David quien aún estaba encendido, le advierte que debe cuidarse del ser, el cual entra y la persigue, aunque ella le abre a la criatura, y ésta se lo empieza a comer, mientras la científica aprovecha para escapar. Más tarde, Elizabeth está desesperada, puesto que es la única humana que queda ahí. En ese momento escucha que David le dice que sabe operar las naves de los seres, así que ella va por él para unirse y poder escapar, pero antes le dice que no quiere que vuelvan a la tierra, sino al lugar de origen de los seres, ya que quiere saber por qué querían eliminar a los humanos con sus criaturas. Debido a ello, Elizabeth manda el mensaje final de la nave Prometeo, en el cual se despide y comenta que acabará con las amenazas de los humanos, al mismo tiempo que notamos que las criaturas solo servían para implantar semillas, puesto que nos revelan que la verdadera amenaza era la que nacía de ahí, las cuales en realidad son los Xenomor, o también conocidos como Aliens, por lo que acabamos de presenciar el nacimiento del primero de ellos. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de las mejores películas de ciencia ficción. Que estés bien, Hasta luego.